Morena se mantiene con cortinas de humo, aseguró el diputado perredista Víctor Manuel Manríquez, quien señaló que si bien la ciudadanía eligió otra opción el pasado 6 de junio, no ha habido resultados favorables para la entidad michoacana. Nosotros queremos que le vaya bien a Michoacán, queremos que le vaya bien al gobierno, pero estamos viendo que están generando cortinas de humo para no asumir su responsabilidad. Hoy los michoacanos decidieron una opción diferente a la que estaba hace algunos años, porque creyeron que lo que se decía en campañas se podía ver reflejado en buenos resultados. Hoy lamentablemente vemos que no hay resultados, pero además estamos viendo que están generando cortinas de humo lunes tras lunes para no asumir la responsabilidad de gobernar. El también coordinador de la bancada del Sol Azteca, aseveró que esta fuerza política desea lo mejor para el Estado, por lo que desde el Congreso local, coadyuvarán a las necesidades de la población, enfocándose en temas como seguridad y apoyo a los municipios turísticos, solo por mencionar algunos. También vimos donde festejaban que venía un porcentaje, cerca del 6 o 7% de aumento en presupuesto para el Estado de Michoacán, pero se dice que no viene lo de la nómina magisterial, se dice que no viene el pueblo mágico, mujeres, entonces dan la razón de que lo que están aumentando es el tema de la inflación y el tema de la recaudación que tiene el gobierno federal. Es lamentable porque se juega con un doble discurso, pero además engaña a las y los michoacanos. Vamos a ver los problemas que ha estado teniendo el Estado de Michoacán. Finalmente destacó que, por su parte, no se politizará el tema de seguridad, esto asegurando la firma de algunos de los alcaldes perredistas al mando único del gobierno estatal. Con imágenes de Jesús Tapia, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.